¿Qué son los 10 compactadores de 19 cubos? ¿Cuándo empezará a circular? ¿Hay un incumplimiento en cuanto a los plazos por parte de la empresa? ¿Se van a aplicar penalidades? Eso lo están viendo ya, seguro que sí. Han habido unas demoras, pero eso se va a dar a su momento. ¿A qué se deben esos demoras? Por el tema del chip. El tema del chip es que cuando tú compras un carro de este tipo, te dan un chip. No es como comprar un carro cualquiera. Entonces, tú tienes que primero sacar la placa. Uno viene a pagar, después sacar la placa, después sacar el chip y el chip definitivo. Estos son chips provisionales que no duran para 15 días, pero ya esperamos que el problema de la empresa ya no tengamos el chip definitivo. ¿Se asegura que van a empezar a circular hoy mismo? Hoy día sí. Alcalde, por otro lado, el sindicato indicaba que va a haber un concurso de nuevo CAS. ¿Este es cierto, alcalde, o lo tienen previsto? Sí, es para llenar los cuadros profesionales. El CAS son 120 profesionales. Profesionales. Porque ahora con la nueva ley Servir, Servir te pide como requisito que sean titulados. Entonces, todos van a ser titulados y de acuerdo a la meritocracia, ¿no? Sus grados académicos, maestría, etcétera. Se va a hacer ese concurso. Son 120 plazas, ¿no? Y eso ya... La propuesta del sindicato era debido a la cantidad de personal y los problemas que ha tenido para cumplir con los pagos. Es que lamentablemente, acá ningún estable quiere ocupar un cargo de gerente. Porque gana menos. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque un estable gana 10 sueldos. 10 sueldos y gana un promedio de 4.000. Entonces, no le conviene a un estable, no le conviene a ser gerente. ¿Va a tener la municipalidad la solvencia para, digamos, poder cubrir esos sueldos? Mira, acá hay 1.700 trabajadores, de los cuales 80 son profesionales y que no quieren asumir gerencias. Tenemos que hacer una convocatoria de profesionales porque, si no, ¿con qué lo cubrimos? ¡Gracias!